Solamente quiero amarte Y todo mi calor brindarte Te haré olvidar Esas penas que te hacen mal Hay que dar el sentimiento Y cada momento vivirlo Te haré olvidar Esas penas que te hacen mal Con el amor Se puede siempre alcanzar lo mejor Con el amor Los sueños que tengas se van a cumplir Si tu lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar Mucho en ti seguir Puedes contar conmigo Te doy todo mi apoyo Si tu lo deseas Puedes volar Si tu quieres El cielo alcanzar Y las estrellas tocar Si te luna Oh No 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 Se que te han decepcionado El mundo soledad y llanto Tu gran verdad Aterrada en el fondo del mar Decidieron engañarte Venderte un mundo impresionante Pero al final Solo vale tu fuerza al del mar Es el amor El que echará afuera todo el temor Por el amor Los sueños que tengas se van a cumplir Si tú lo deseas Puedes volar Solo tienes que confiar Mucho en ti seguir Puedes contar conmigo Yo te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas Es tan fácil escapar En cada latido tienes la solución No detengas tu andar Hay algo que Yo sé que tú puedes lograr Yo sé que tú puedes lograr Por este planeta azul Para que nunca más pierda Y atrapar los sueños que están en ti Proteger a los que tú amas Verás que más fuerte serás Si das amor Y el poder que vive en tu corazón Brillará en este universo Y cualquier deseo Por el bien de todos Seguro sea la verdad Valiente corazón Hay algunos días Que no sale el sol Y puede caer Lluvia fría Lluvia fría Lluvia fría Y adormece la sensación Busca algún refugio Y verás Que no hay mapa Que nos diga Cuál es el destino Si tienes libertad Vas a elegir Qué pasará En tu andar Correrás Correrás Más veloz Que el viento Llegarás Más alto Que el cielo Y podrás ver En tu interior Un nuevo tú El valor Que duerme En tu corazón Deberá Salir Con gran fuerza Y aquella lluvia Que enfría tu alma Seguro se detendrá Valiente corazón Y al probar Un futuro brillante Proteger A los que tú amas Verás Que más fuerte Serás Si das amor Destruir Al ser débil Que hay en ti Y romper Los muros Que hay frente a ti Y tus latidos Serán tus armas De honor Cree en tu corazón De honor